Nuestra escuela de programación y robótica, que ahora tenemos más de 300 alumnos y estamos viendo inteligencia artificial. Todo va concatenado, o sea, educación, producción, planes estratégicos. ¿Vas a buscar ser reelecto en el 23 o van a ser otros tus rumbos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la temporada número 12 de Meridiano 64. Nos visita el intendente de Cruz del Eje, Claudio Farias. Vamos a hablar sobre la cuestión del desarrollo de su localidad, del departamento, las obras que están haciendo, la visita del gobernador y obviamente la pregunta si va a buscar o no Claudio Farias su reelección. Todo esto tras la pausa, ya volvemos. Recibimos ahora al intendente de Cruz del Eje, Claudio Farias. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarte a nuestros estudios. No, Gabriel, un lujo estar acá. Bueno, bienvenido. Es la primera vez que te entrevistamos en nuestro programa. Contanos cómo está Cruz del Eje y cuáles son las obras que están haciendo. Hace poquito estuvo Juan Esquiarete visitándolos. Bueno, yo a Cruz del Eje siempre cuando empezamos a hablar, hablo de la región, hablo del noroeste. Somos la ciudad más grande del noroeste de la provincia, prácticamente tenemos mucha ingerencia en el norte también. Tenemos ya casi 50.000 habitantes y somos una ciudad hoy de servicios que lo que hacemos impacta 80, 90 kilómetros a la vuelta. Estamos trabajando mucho en cuestiones que tienen que ver en lo social, en lo educativo. Hemos hecho una gran inversión en lo educativo por parte del municipio. ¿En qué invirtieron específicamente? Mira, yo y el equipo somos unos convencidos de que después de todo el trajín que hemos tenido como norte, como noroeste, como ciudad, en donde tuvimos una producción de excelencia, en donde tuvimos olivo, los trenes en su momento, de carga, toda una serie de cuestiones tuvimos que volver a reconfigurar la visión estratégica que teníamos que tener a futuro, sobre todo en el tiempo. Y sabíamos que lo primero que habíamos que hacer era educar. Nosotros tenemos bolsones de pobreza bastante importante en la ciudad, que es la parte norte, en donde cuando uno empezó allá por el 2015, nosotros creamos los merenderos, en donde, bueno, no solamente a los chicos los queríamos bien con la pancita llena para ir a la escuela, sino que además le metimos docentes de primaria, inglés y computación. Y luego creamos nuestras escuelas de computación y de programación y robótica, y a esos niños les estamos enseñando, es toda una generación que les estamos enseñando a programar. Yo creo que, bueno, eso es transversal a todo. A mí me pasó... Es lo que más hace falta, en cualquier empresa se pelean por los programadores. Totalmente. Y tenemos, en nuestra escuela tenemos, bueno, gracias a nuestra escuela de programación y robótica, que ahora tenemos más de 300 alumnos y estamos viendo inteligencia artificial. Tenemos la escuela de proa, hicimos un convenio con la Universidad Nacional de La Rioja, con la sede de Chamical, y tenemos una sede en Cruz del Eje, donde estamos incorporando carreras de grado, y hay mucha demanda en la cuestión que tiene que ver con software, que tiene que ver con computación. Así que tenemos todo un caminito hecho, y en unos días ya tengo la reunión con el decano de la UTN, y si Dios quiere, y ojalá nos acompañe, podamos tener una sede y carrera de grado de la UTN. Yo creo que la gran apuesta que hemos hecho es a largo plazo. Queremos darle la seguridad jurídica de que eso sea una política de Estado. ¿Qué quiere decir esto? El día que no esté yo, el que venga, siga invirtiendo en eso. Los municipios, si vos me decís hace tres años atrás, ¿qué íbamos a pensar que podíamos pensar en educación o invertir en educación? Nuestros presupuestos son acotados, pero hicimos el esfuerzo y ahí hay más de 300 niños hoy aprendiendo a programarnos. Aparte de la educación, te quiero preguntar sobre la producción. A ver, ¿cómo buscan desarrollar la producción? A fines del año pasado lo tuvimos a Rodrigo Rufail, de Ferrocarriles Argentinos, diciendo que él tenía la intención de hacer llegar el ramal nuevamente a Cruz del Eje, y eso los ayude a sacar la producción diez veces más barata que en un camión. Sí, mirá, nosotros fuimos en un momento nodo del noroeste, porque ahí pasaba el ramal Belgrano, que venía desde Tucumán, que hacía de Anfune, que hacía Cruz del Eje, que hacía Cerresuela, bueno, Paso Viejo-Tuclame, se iba para Chepe, iba a Mendoza, San Juan, llevaba la carga prácticamente gratis, lo cual le daba rentabilidad a lo que nosotros podíamos llegar a producir. En el 77 se cerró, teníamos los talleres, prácticamente 2.000 personas en 5 meses, o casi un año se quedaron sin trabajo, se nos cayó todo. Teníamos el olivo, 7.000 hectáreas de olivo, teníamos prácticamente los olivares más grandes de Latinoamérica, y a su vez teníamos algodón, con una fibra óptima, B2, B3, una fibra en donde nosotros éramos productores de semillas, le vendíamos al Chaco. Desidia, falta de inversión en tecnología, hay una serie de cuestiones, o inversiones en tecnología de competidores, y eso es lo que nos cadernos. Hoy se está volviendo a sembrar de vuelta. Nosotros creemos que, de la mano de la educación, que tiene que ver con formar los recursos humanos para la demanda que puede llegar a tener la tierra, nosotros tenemos que, estamos armando un plan, que conjunto con cooperativas y asociaciones de la zona, de productores, que tiene que ver con el largo plazo, pero que tiene que ver, sobre todo, con agregarle el valor en origen. Nos ha dado muy buenos resultados el puré de tomate. ¿Qué producen? Además del tomate, del algodón, del olivo, ¿qué están produciendo? Se está haciendo mucha horticultura, se está haciendo, mirá, tenemos un emprendimiento de granadas que se exporta, se exporta a Holanda, ahí tenemos una estancia que prácticamente ha sembrado, son las palomas, que prácticamente se ha sembrado más de 1.500 hectáreas de olivo ya hace un par de años, que tiene 5 años que necesitan el olivo para que te dé fruto, ya prácticamente llego por pivot, ultra tecnología. Mira, todo va concatenado, o sea, educación, producción, planes estratégicos, pero yo concuerdo con el señor que estaba recién, que decía que... Eduardo Amadeo. Con Eduardo Amadeo, más allá de que somos de distintos partidos, pero me parece que si no hay inversión, no hay posibilidad de salir adelante, ¿no? Vos invirtiendo en tecnología, por ejemplo, nos falta el agua, necesitas perforación, pero por eso necesitas redes, que te tienen las bombas. La perforación, ¿qué te va a hacer? ¿Te va a dar un sistema de llego por boteo? Que le va a dar uniformidad al producto. Ese producto va a tener determinado mercado. Entonces, vamos a salir a competir en otro lado. Y si queremos agregarle valor, lo hacemos también ahí. Más allá en Tigran, y eso... Y hay que transportarlo a buen precio, ¿no? Y hay que llevarlo. Porque si no se pierde la competitividad. Y ahí vamos a lo que me decía el ferrocarril. El ferrocarril en su momento, bueno, nos dio ventaja. Hoy tenemos el problema del flete. Geográficamente, estábamos ubicados en la puerta del noroeste de la Argentina, pero lejos de los puertos. Le vendemos a Córdoba, que tiene su mercado de agosto, y nos cuesta bastante. Hay que armar un plan a largo plazo, pero yo creo que nos va a ir bien en la medida en que tengamos claro hacia dónde vamos y lo sostengamos en el tiempo. Tengo mucha fe. Claudio, te quiero consultar sobre la parte política. Porque, bueno, asumiste en el 2015, fuiste reelecto en 2019, entre medio en el 2016 se cambió la ley. Falta la interpretación de la reglamentación. ¿Vas a buscar ser reelecto en el 23 o van a ser otros tus rumbos? Mirá, yo asumí con 35 años, tengo 43. Estoy liquidado, ¿no? Pero tengo 43. y la verdad que me gusta mucho y me apasiona mucho lo que uno hace. Me ha tocado un lugar de la provincia difícil también, ¿no? Que es el norte y que es el noroeste. Y no soy un gran... No creo que los terceros periodos sean buenos. La historia lo ha determinado. Pero también a nosotros, vale aclarar que nos tocó esos dos años de pandemia que fueron dificilísimos. En donde tuvimos que acomodar todo a un sistema de salud donde no teníamos preparado el sistema de salud. Los municipios, Gabriel, tenemos dispensarios que a su vez hacemos atención primaria de la salud. Nosotros tenemos un hospital donde tiene especialidades. Tuvimos que salir a contener a la gente. Nosotros íbamos a ver a la gente de la casa, lo llamaban por teléfono. A mí me agarró dos veces. Tengo una serie de cuestiones en donde... Bueno, los recursos los tuvimos que acomodar. Recursos que teníamos para el asfalto, para la educación, para el agua potable. Hemos tenido un gran problema de agua que hoy estamos poniendo red y el gobernador nos ayuda muchísimo porque hemos hecho plantas. El otro día estuvo inaugurando un acueducto que le da prácticamente a 3.000 familias la posibilidad de tener agua potable y 1.200 familias con el programa este de los barrios. Eso nos tocó. Entonces yo creo que considerando eso, más el argumento también que voy a decir que es muy válido, que mientras estábamos gobernando la ley se hizo, nosotros podemos tener un periodo más. Hay otros 200 intendentes de la provincia que están en tu misma situación. O sea, ¿buscarías en el 23 ser candidato? Yo creo que todos los que tenemos un coto a la YG buscaríamos ser candidato. El tema se habla también del costo político. La verdad que... ¿Cuál sería ese costo político? Mirá, es la gente la que elige. Hay 200 intendentes que tienen poderes territoriales reales y miden muy bien en la gestión. Como también dentro de esos 200 debe haber tipos que ya seguramente la gente no los quiere ver más. Pero yo creo que es la gente la que tiene que elegir lo que viene considerando esto también, ¿no? Mirá, a pesar de todo tenemos muchas ganas de seguir gestionando, de seguir gobernando. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en donde la cuestión tiene que cambiar y donde nosotros tenemos que ayudar a que la política sea más previsible para adelante. No puede ser tan fluctuante, no puede ser que no puedas planificar a seis meses. Siendo previsibles en la política, allá hablando de tu futuro tercer mandato, ¿cuáles serían esas propuestas que harías y cuáles serían estas políticas de largo plazo? Siempre en la Argentina que ya es difícil saber cuánto va a salir el dólar pasado mañana. Yo creo que nuestro noroeste y nuestro norte y mi ciudad de Cruz del Eje lo consolidaría como un polo educativo que tenga que ver con formar generaciones para el futuro según la demanda que haya. Estamos trabajando en un parque industrial, es más, ya tenemos gente que quiere invertir en el parque industrial, haría eso, trabajaría también en el co-working, trabajaría con... dentro del parque estamos trabajando en un parque PYME donde vamos a contener a las empresas y de ahí van a salir con apoyo económico, con tierra, con solidaridad también eso y le daría un marco a largo plazo a la producción y luego, ¿sabés qué? Me sentaría a ver cómo salimos para adelante como región, ¿no? Ya los ejidos municipales no son símbolo de nada, nosotros tenemos que pensar en trabajar en regiones y vender un producto que tenga que ver con el turismo, que cada uno pueda explotar lo que mejor tiene y lo que mejor sabe hacer, ¿no? Así que sería una propuesta y darle a la gente la posibilidad de tener lo básico, agua, gas, luz, para después proyectar otra cosa. Claudio, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. La verdad es que un placer, Gabriel. Igualmente. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, siga compartiendo esta pantalla, hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias!